Quieras hay una belleza, para donde quiera te impresionas y chile mole y pozole, bastantes colores, todo exótico, yo creo que esta es la juguetería. Habrá un paso para el malo, hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buelos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Estela, para los que no me conocen y como ya pudieron ver en el título del video, ya lo pudieron leer, hoy vamos a rodar, hoy vamos a convivir, vamos a estar de cerquita con las réplicas de los autos de la saga de Rápido y Furioso. Se va a poner sumamente chido, estamos ahorita en el estado de Querétaro, porque este evento se va a llevar a cabo acá en el Autódromo de Querétaro. Va a haber muchísimas sorpresas, va a haber muchas naves obviamente, desde exóticas, las réplicas de la película y algunos otros autos Tuning. Quédense aquí que se va a poner bastante, bastante bueno, bastante sexy y pues ahorita les voy a mostrar para empezar, empezar relajaditos pero con mucho estilo, les voy a mostrar la réplica que tenemos de este lado para que la puedan ver a detalle antes de que todo esto se descontrole y pues bueno, quédense aquí que esto se va a poner chidísimo. Y estamos aquí con el famosísimo Kimbo Kit, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo estás amigo? Bien también, gracias a nuestro buen amigo Kimbo, es que estamos aquí en este evento, hoy vamos a poder disfrutar de las naves gracias a él, vamos a agradecerle todos un aplauso aquí a mi amigo Kimbo. Pero estamos muy felices, no estamos contentos, nos la vamos a pasar chido, ¿va? Así es, en primer lugar de Dios vamos a ver qué sale con estas navesotas. Perfecto, déjame les muestro Kimbo a la bandita, la réplica que tenemos aquí para empezar, ¿no? Como plato, como entradita, ¿no? Así es, déjenme, déjenme, les muestro, bueno al Gengar ya lo conocen, pero chéquense esta belleza de acá, ya se las había grabado, me parece que en dos videos antes que este, en Coacalco, esta es la réplica del Jetta de Jesse, está súper, súper chido, bastante estilo, demasiado flow, yo creo que es de los autos más icónicos de toda la saga, y aparte pues, si no me equivoco, es el único en color blanco. Entonces, pues, chequen ustedes nada más qué estilo tiene este coche, obviamente este coche es de nuestro buen amigo Eric, ¿cómo estás Eric? Hola, muy buenos días, ¿qué andamos ya? Eric también va a estar presente aquí en el evento, mostrando obviamente su navesita, que está bastante bonito, tiene bastante flow, el spec me gusta muchísimo, y pues combina todo, todo, todo esto, hace conjunto en el auto, todo, 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 cada una de las piezas y modificaciones que trae, hace conjunto, y pues, quédense aquí porque ahorita se vienen más navesitas, más réplicas, pero bueno, vámonos para allá para ver cómo se pone esto. Bueno, borrillos, chequense, aquí venimos a ver navecitas, eso es lo que venimos ahorita a disfrutar, a disfrutar, chequense nada más este Charger RT, obviamente está pasadísimo de lanza, super cherry, el color está espectacular, los rines están al puro, al puro centavo, chequense nada más el spec, el estilo, se ve bastante bonito, se los juro, nunca había visto uno así, así de bonito, y pues, era de esperarse, ¿no?, que iba a haber este tipo de naves en este. Eso sí es de gánsters, de gánsters. En el evento ya por acá están las grúas también, para que ahorita se lleven las demás réplicas allá al autódromo, y pues por acá están los demás autos, ¿no?, está también el Spider de Roman Pierce, que sale en la película número 2, acá el de nuestro buen amigo Kimbo, que es la réplica de Brian, de el Eclipse Verde, por acá de este lado están las demás navesitas, este Miata, acá de este lado este Mustanzón, acá también otro Yetita, y pues la fila está demasiado, demasiado extensa, y hasta por acá toda la bandita, todos los pilotos que van a ir al evento, y pues, chequense nada más de este lado, ahorita les voy a enseñar qué otras navesitas hay acá, porque ya empezaron acá los exóticos, hay ese R35 que está bastante, bastante chingón. Y pues, bueno, lo que les decía, chequense, este R35 está bastante, bastante pesado, el color está demasiado bonito, es como un color, no quisiera equivocarme, pero está entre verde, entre dorado, está muy, muy chingón, los rines también bastante bonitos, y el alerón, chequense nada más el tamaño del alerón, está enorme, este de hecho es uno de los modelos que me gusta, el alerón, me gusta bastante, y ahorita les quiero grabar las puntas de los escapes, porque se ven bastante, bastante grandes también, y obviamente el difusor tenía que ser de fibra de carbono, chequense nada más, fibrita de carbono de este lado, y la otra parte del difusor es negra piano, pero no desentona, se ve bastante, bastante bonito, y nunca había visto uno de estos en vivo, la verdad nunca lo había visto, y se ve muy, muy, muy chingón. Ahora, un dato curioso de este GT-R, ya lo pudieron ver, aquí está frente a ustedes, el volante está del lado derecho, lo que significa que este auto está 100% importado desde Japón. Y pues chequenlo, chequenlo nada más cómo se ve, se ve súper perrote, súper agresivo, y híjole, pues yo creo que ahorita estamos comenzando apenas, porque vamos a ver esta y muchas naves más en este gran evento. Empezaron a sacar más navecitas, chequense nada más este R32, qué bonito, qué bonito se ve, y chequense de este lado, este nada más, esta verdadera joya, esta es la réplica exacta de Brian, obviamente de la película 2, todos la conocemos, y este auto tan icónico, pues sabemos sí o sí qué auto es, y ahorita se los voy a grabar más a detalle, pero admírenlo, admírenlo, no voy a decir nada mejor para que ustedes no lo admiren. Y pues chequense, acá hay más navecitas, este Honda Civic Hatchback, también japonésote, súper súper bonito, de este lado, este es el del sol, también este Honda 2000, también, las llantas súper gigantescas, chequenlo nada más cómo se ve, cómo se ve el spec, y les quiero enseñar un auto que ahorita está solito, tenemos que aprovechar que está totalmente solo, para podérselos grabar pues a detalle, aquí un R, me parece que es el R32, no quisiera equivocarme, pero chequense nada más el body kit que trae, súper anchísimo, el color está espectacular, es un color morado metálico, pero tiene como toques de lila, como un aperlado lila, con esos vivos color menta, de este lado un Supra, híjole, esos autos son impresionantes, a pesar de que ya tienen algunos años, se siguen viendo exóticos, se siguen viendo súper súper bonitos, y pues la cerecita del pastel, la que les decía, o el auto que les decía que estaba totalmente solito, ahorita hay que aprovechar que está aquí, ahora sí viene lo chido, chequense nada más esta belleza que tenemos de este lado, esta es la réplica exacta, del auto de Han, de RetroTokio, este es el RX-7, con este body kit, me parece que es un body kit Bellside, chequense nada más, chequense nada más la toma de aire, está gigantesca, gigante, gigante, los rines también están espectaculares, con ese fondo ahí, o ese espacio ahí tan enorme que tiene el rin, nunca lo había visto en vivo, el alerón está enorme también, muy bonito, negro piano, y chequense esta toma de aire de este lado, que también es para mantener los frenos y las llantas frías, y pues todo este kit es espectacular, porque en realidad tapa toda la calavera del auto, y solamente deja ver pues los dos calaveras, hasta me quedo sin palabras, se me van las ideas la verdad, quisiera grabarles el interior, pero ahorita se los voy a grabar, el volante está del lado derecho, obviamente porque este auto es japonés, 100% japonés, y pues chequen acá de este lado, el display que tiene aquí en la parte trasera, esto se está prendiendo bandita, y eso que todavía no llegamos al evento, y chequense ya el nivel de naves que hay de este lado, antes de irnos al evento morros, quiero grabarles, chequen esta pasadez de lanza, chequen nada más esta bastardez que tenemos aquí enfrente, este es un GTR R35, pero chequen nada más el spec, chequen nada más todo lo que trae encima, este sí es el auténtico Godzilla, el alerón enorme, obviamente fibra de carbono tenía que ser, chequen las puntas también gigantescas, el difusor está cherry, cherry, fibra de carbono también de este lado, los reines están espectaculares también, me gustan bastante, estas estampas stickers de Superstock Performance, también muy bonitas, las salpicaderas fibra de carbono, el cofre en fibra de carbono, la parrilla en fibra de carbono, bueno aquí hay más fibra que en el cereal, y pues chequense nada más, chequen la imagen, chequen nada más esto, y les vuelvo a repetir, todavía no nos vamos al evento, y vean ya el nivel de naves, que nos estamos encontrando aquí, imagínense ahorita en el evento, todas las navecitas que va a haber allá, esto es una verdadera locura, y pues que chingón poder coincidir, con todas estas naves japonesas, y aunque no sean japonesas, les vuelvo a repetir, esto es un estilo, puede ser de cualquier tipo de marca, cualquier coche, y pues compartir este bonito gusto, por los autos, acá de este lado, este NSX, también bastante bonito, bastante pues conservadito, muy cherry, vean la pintura está como nueva, no sé si lo alcancen a notar ahí en la cámara, pero parece un espejo, vean el interior también, los interiores de color piel, en negro, que combina bastante bien con el coche, es una verdadera locura, les vuelvo a repetir, hay autos, autos y autos, para donde voltees, nada más que belleza, tenemos aquí, es el RX7, de Toretto, de la película 1, con el body kit, Bellside, chequen el alerón, que enorme se ve, pues el cofre, en fibra de carbono, y chequen el filtro, los turbos, como se ven por ahí, expuestos, para mí eso es expuesto, perdón, perdón, casi me andaban, me andaban rayando la defensa, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, pero chequense nada más, todo, 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 todo esto es una verdadera locura, fibra de carbono también aquí, en el lip, el cofre también se ve sensacional, los rines, volks, chequense nada más, super japonesotes, de seis puntas, este coche es una, una verdadera obra de arte, y no solo este, o sea, chequense más, más navecitas que hay de este lado, o sea, no hay ni para donde voltear, para donde quieras, hay una belleza, para donde quiera, te impresionas, y de chile mole y pozole, bastantes colores, todo exótico, yo creo que esta es la juguetería, de los niños grandotes, chequense, ya nos metimos hasta la cocina, pero quería grabar, no podía dejarlos, con la duda, de todas estas bellezas, que están de este lado, chequense, otro RX-7, vean el body kit, como se ve, se ve espectacular, chequen lo ancho que está, yo creo que deben ser, más o menos, unos 20 centímetros, más de cada lado, y está bastante bonito, de hecho, el grab, es como, como de estilo de avión, así como, como rayado, y chequense, nada más de este lado, el cofre, también el cofre se ve bastante bonito, aquí con el filtro expuesto, allá de ese lado también, híjole, es una locura, este taller, demasiadas, demasiadas naves, por aquí de este lado, el R34, GTR, bueno, Skyline, y chequense, chequense nada más, que belleza, los rines, me encantan los rines, y pues acá, la leyenda de leyendas, creo yo, el Supra, chequense nada más, este auto, sin duda alguna, es icónico para todos nosotros, muchos de nosotros crecimos con este auto, y yo creo que, sigue siendo un auto, pues el auto de nuestros sueños, sigue siendo el auto de nuestros sueños, y pues tenerlo aquí enfrente, la verdad que impone, la verdad, te deja muy impresionado, porque nunca había visto uno en vivo, y ahorita verlo, y ver que es la réplica exacta de la película, híjole, pues imagínense lo que siento, y también poderlo compartir con ustedes, porque es totalmente una maravilla tenerlos aquí de frente, otro RX-7, RX-7 aquí hay hasta para llevar, Skyline igual, también Supras, entonces esto es una total locura, esto es una juguetería, les vuelvo a repetir, para niños grandotes, y bueno morrillos, pues hasta aquí voy a dejar, esta primera parte de este video, o de esta secuencia de videos, porque van a ser dos partes, decidí hacerlo así, porque es bastante material, son demasiados coches, y no quiero saturarlos, no quiero que se aburran, viendo un video tan largo, entonces lo vamos a hacer en dos partes, esta primera parte, espero que les haya gustado, espero que hayan visto navecitas, que hayan sido de su agrado, y pónganme aquí en los comentarios, que otras navecitas, les hubiera gustado ver, o cuál es su favorito, de todas estas réplicas, que vimos el día de hoy, y pues bueno, nos vemos en la parte dos, de este video, que ya va a ser cuando lleguemos al evento, no se lo pierdan, suscríbanse al canal, denle like, y activen la campanita, para que esta familia, se siga haciendo cada vez más grande, recuerden mi nombre es Alan Estela, para los que no me conocen, recuerden que nada nos detiene, porque somos los número M.